en México las autoridades desmienten que se hayan contagiado ahí y que por el contrario que la enfermedad la adquirieron del lado estadounidense. Jacqueline Llamas tiene el informe. Los 28 estudiantes estadounidenses que viajaron a México en Spring Break y dieron positivo por coronavirus no se infectaron durante el viaje que realizaron a Los Cabos, así lo afirmaron las autoridades mexicanas, quienes dijeron estar seguros de que el contagio fue a su regreso a Estados Unidos. En lo que respecta a los Spring Break, sí, es una noticia de Estados Unidos, de Texas, estos grupos de pacientes se fueron el día 11 más o menos, ya por el día, por periodo de incubación y todo, pues no hay, se regresaron, se infectaron allá, es la historia natural de la enfermedad y se corrobora porque los trabajadores no estuvieron hospedados, no hay positivo. Tanto en Baja California, locales comentan que casi no ha habido infectados, pero el golpe duro lo está teniendo la economía por la falta de turismo. En tanto se niega que los Spring Breakers hayan contraído el virus en México, el país ya se encuentra en una emergencia de salud desde esta semana y emitió reglas más estrictas destinadas a contener el coronavirus y su rápida propagación. Jacqueline Llamas, Estrella TV.